Y va para ti, decisión en amor Así la mamá Ya no quiero más llorar, ya no quiero más sufrir El daño que me has causado no lo puedo yo borrar Por eso quiero tomar y tomar hasta el final Para poder olvidarme de este falso suelo amor Que me traiga más cerveza, que me quiero emborrachar Junto con mis amigos, yo la quiero olvidar Que me traiga más cerveza, que me quiero emborrachar Junto con mis amigos, yo la quiero olvidar Y va para ti en Perú, Chile, Bolivia Como yo así Ya no quiero más llorar, ya no quiero más sufrir El daño que me has causado no lo puedo yo borrar Por eso quiero tomar y tomar hasta el final Para poder olvidarme de este falso suelo amor Que me traiga más cerveza, que me quiero emborrachar Junto con mis amigos, yo la quiero olvidar Que me traiga más cerveza, que me quiero emborrachar Junto con mis amigos, yo la quiero olvidar Que me traiga más cerveza, que me quiero emborrachar Junto con mis amigos, yo la quiero olvidar Que me traiga más cerveza, que me quiero emborrachar Junto con mis amigos, yo la quiero olvidar Y como amanece Rosy, con mis amigos, yo la quiero emborrachar Y como amanece Rosy, con mis amigos Junto con mis amigos, yo la quiero emborrachar Junto con mis amigos, yo la quiero emborrachar Gracias.